Partido que cerraba la jornada número 10 de la Liga Indes en el clausura 2023. Once Deportivo recibía a Club Deportivo Platense en el Arturo Simegón Magaña. Hasta allá llegó la afición gallera a apoyar a sus muchachos. Giovanni Corona arrancaba este partido en Aguachapán, donde el primero en atacar iba a ser Club Deportivo Platense, con esta llegada en la que los gallos pedían algo dentro del área. Ahora, Corona aplicó el Siga Siga, se venía el Once Deportivo con esta jugada de riñón, en la que José Manuel Rivera pone esta gran asistencia para Walter Ayala, que definía de esa manera, pero grande Jimmy Cuellar con el pie, y luego Jaime Ortiz impedía el primero para el tanque fronterizo. Turno para los gallos que se venían por el sector de la izquierda con Melvin Ramiro Alfaro, que va a mandar esta centralización, el Lodo Valladares. Y el cabezazo de Edgar que pasaba muy cerca del larguero. Nuevamente se venía el de Cuyultitán, el disparo, y Alejandro Dau que lo contenía. Una oportunidad más de los gallos, al área, la pelota queda suelta, y ahí... Los gallos pedían una mano de José Luis Calderón, el árbitro tampoco vio nada. Se venía esta oportunidad para el Once Deportivo, y de esta manera, y con el 0 a 0, nos íbamos al descanso. 0 a 0 el marcador luego del primer tiempo, pero los goles estaban guardados para la segunda mitad. Se venía el Once por el sector de la derecha, la centralización, el cabezazo, y bien Jimmy Cuellar en la portería gallina. Pero atención a esta jugada, robo del Once Deportivo en el centro del campo, y se va a venir ese contragolpe. Gran asistencia para la definición ante la salida de Jimmy Cuellar. Y Javier Bolaños al minuto 49, abría la cuenta en Aguachapán, poniendo el 1 a 0 a favor de los locales. Así lo celebraba la afición fronteriza, y ya lo estaba ganando el Once Deportivo. Platense tuvo este inmediatamente después del gol, y desde ahí, hasta el minuto 90 más 1, llegó otra jugada de peligro, y fue a favor de Platense. Cristian López que había entrado, se mete al área, dispara y adentro. Gol de Platense, Cristian López el beliceño, cuando corría el primer minuto del agregado antes de que terminara el partido. Lanza este derechazo y el guardameta dao, que hunde la pelota en su propia meta. 1 a 1 el partido, y Platense, antes del término del mismo, tuvo para llevarse la victoria. El guardameta contenía los disparos, y luego Arizala. Se perdía lo que pudo significar 3 puntos a favor de Platense. 1 a 1 el marcador final de Aguachapán, reparto de puntos, y Platense sigue en zona de clasificación. Con imágenes de Cristian Domínguez, Irving Iraeta para el Canal Gallo.